Todos quieren compartir la mesa con la diva de los almuerzos. Muchas gracias, qué mesaza chicos, qué lindo, qué lindo que estén acá, qué lindo. Dios sabe. Me hace muy feliz. Porque es una estrella auténtica. Yo seré grande, pero seré siempre la chica. Este sábado, acompañan a Mirta, Paulo Cablan, Gastón Edul, Daniela Cardone, Diego Pérez. La noche de Mirta. Una remesaza, un consejo, no se lo pierda. Sábado 21 a 30 por el 13.